hola qué tal amigas y amigos de youtube saludos a todos los amantes de las monedas de colección y cazadores de monedas espero que se encuentren bien y que la paz del señor esté con todos nosotros este contenido se trata de esa moneda que ven ahí en sus pantallas una moneda de un centavo de los eeuu del año 1944 pero esta vez la moneda de acero estaré hablando sobre los últimos precios la última noticia que salió sobre la moneda y su detalle y cómo identificar pero eso será después del intro del canal bueno señoras y señores cada vez este hobby de la numismática me deja a mí sorprendido no solamente a mí se quede también a ustedes porque en los últimos años este hobby ha crecido y atrae muchos adeptos nuevos según el portal de noticias terra.com esta moneda alcanzó una astronómica suma en un 20 porque se vendió una de estas monedas en más de 180 mil dólares oiga bien los coleccionistas están dispuestos a pagar más de 180 mil dólares por una pequeña moneda de éstas siempre y cuando la moneda sea de acero del año 1944 este le voy a mostrar aquí en el vídeo ahora cuál es la diferencia de la moneda que se está pagando 180 mil dólares a la moneda que es de cobre la moneda común la moneda común es de color cobrizo como la palabra lo dice y la moneda que se está buscando la moneda que no es común es de acero inoxidable muchas veces por el tiempo estas monedas también se ponen como negras pero la forma más fácil de identificar esta moneda escogiendo dos monedas una de cobre y una negra o una de acero inoxidable si la moneda no se pega al imán es de cobre si la moneda se pega al imán es de acero quiere decir que esa moneda del año 1944 que usted tiene en sus manos puede ser que es una moneda de acero y si es así tienen sus manos más de 180 mil dólares seguro porque esas monedas se están buscando mucho los coleccionistas y fanáticos de la numismática simplemente porque en ese año de 1944 se dejaron de fabricar monedas de acero para volver al método de la moneda de cobre entonces qué pasó supuestamente según los especialistas se fabricaron 50 monedas de esas que se fueron en las monedas que se tiraron al cambio como dicen al mercado perdón entonces quiere decir según los coleccionistas y especialistas hay 50 monedas de estas ya hay dos que le han vendido y han vendido en muy buen precio no importa la como le digo la condición en la que esté la moneda porque estas monedas son monedas ya usadas pero si es bueno antes de usted poner a vender una moneda de ésta si la tiene es que la mande a certificar para que esté seguro de que la moneda es original porque volví les repito simplemente se fabricaron 50 monedas de éstas y separó la fábrica para seguir fabricando las monedas de cobre y por una moneda de éste están pagando 180 mil dólares oiga bien 180 mil dólares por una moneda de acero del año 1944 no importa la mal la casa de seca pero es letra de por qué precisamente fue en la casa de denver que se fabricaron esas monedas así que ya saben esta moneda son fáciles de identificar simplemente tienen que ver que es color plateada o de acero inoxidable y la compara con la otra de cobre y va a ver que no son iguales además si le pone un imán se van a pegar al imán hasta aquí este contenido si te gustó dale me gusta activa la campana y hasta el próximo vídeo me lo veía y y y y y Gracias por ver el video.